Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1 y, bueno, porque, como sabemos, se han sacado fotos de mi piloto favorito de toda la historia de la Fórmula 1 enfermo, o sea, el legendario piloto alemán siete veces campeón mundial, Michael Schumacher, porque esta fue la razón de la captura del guardaespaldas del piloto alemán y, bueno, como sabemos, un periódico alemán llamado Weill informa que este hombre detenido había digitalizado las imágenes y, bueno, aparentemente abusó de la confianza en la familia sin piedad. Eso es lo que se señala y, bueno, ahora sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, como sabemos, el piloto, el legendario piloto alemán siete veces campeón mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher, nos sale de los pensamientos de los fans del automovilismo como yo, por ejemplo, y, bueno, este año 1024, cuando ya se cumplen 11 años del grave accidente que sufrió el legendario siete veces campeón mundial de Fórmula 1 en los Alpes franceses, sus fanáticos, como yo, por ejemplo, continúan esperando noticias de la persona que, siendo joven, representó una amenaza para otro legendario piloto, el tricampeo mundial brasilero Ayrton Senna, que forjó y que ya forjó ejerciendo su hegemonía con los colores de escudria Ferrari en la Fórmula 1. Bueno, en las recientes semanas, la información relacionada con Chumi tuvo que ver con la captura de dos personas, padre e hijo, que, según las autoridades competentes de Alemania, habrían estado extorsionando a la familia del legendario deportista alemán de 55 años de edad y, bueno, hasta el momento era muy poca la información que se había conocido acerca de la investigación. Sin embargo, este reciente viernes 5 de julio, el ya mencionado periódico alemán Weil adelantó que capturaron a uno de los hombres que trabajaba como guardaespaldas del ex piloto alemán y, bueno, con la detención se conocieron detalles acerca de la información con la que estuvieron amenazando a la familia Schumacher y, bueno, en el acervo fotos del legendario piloto alemán enfermo y, bueno, los dos sujetos que habían sido capturados por la extorsión a los parientes de Mike Schumacher fueron detenidos el reciente día 19 de junio en Bupertal, a más de 500 kilómetros de Berlín, capital de Alemania, conforme se supo por aquel entonces los sujetos tenían expedientes que la familia no estaría interesada en que se revelaran y, bueno, ahora, según informó la prensa de Alemania, un guardaespaldas de Mike Schumacher fue capturado por ser partícipe de las extorsiones, y, bueno, en su caso, fotografía del piloto alemán enfermo y, bueno, según la información que indagan las autoridades de Alemania, el hombre, que tiene 52 años de edad, había tomado las imágenes para supuestamente difundirlas por la Deep Web, y, bueno, no obstante, la investigación continúa con su curso y se evalúa si existen otras personas implicadas y, bueno, el sujeto abusó de su confianza sin piedad. Eso publicó el medio Oval y, bueno, en 2014, apenas días luego del accidente, se supo que Mike Schumacher dejó el centro médico en el que fue hospitalizado para posteriormente ser ingresado en un centro de rehabilitación. Y, bueno, luego de eso, el legendario heptacampeo mundial de Fórmula 1 fue trasladado a una lujosa mansión precisamente en Suiza y, aunque se habló acerca de algunos traslados ocasionales a España, se supone que Mike Schumacher continúa viviendo en Suiza y, bueno, lastimosamente en medio de la incertidumbre acerca de su salud ocurrieron casos como el del chantaje que ahora afecta a sus familias y, bueno, de la lista de incidentes sobre salvo una entrevista inventada y otro intento de extorsión al en el que se amenazaba incluso a los hijos del legendario piloto alemán siete veces campeón mundial y, bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.